Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El otro día estuvimos viendo un poquito esa falsa sonrisa del Buda sonriente, esa cara oculta del Dalai Lama. ¿Quién no se enternecería viendo la figura menuda de una anciana monjita? ¿Quién no se enternecería oyendo sus palabras de confraternización, de amor, de ayuda a los más pobres y a los más necesitados? Pero, como vimos el otro día, también con esos casos de esas monjas involucradas en todos estos temas de los niños robados a muchos niveles en todo el mundo, quizá esta Agnes Goncha, que es como se llamaba la madre Teresa de Calcuta, quizá también tenga eso, su cara oculta. Para que os hagáis un poco una idea de conforme os quiero plantear el tema, por poneros un ejemplo, Charles Keating, Charles Keating es un personaje que seguro que ahora, los que no os haya sonado el nombre seguro que os sonará ahora. Era un deportista de élite, me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que era campeón del mundo de natación y demás. Era un gran activista en todos los temas que tuvieran que ver con la moralidad, o sea, era un activista antiporno, era miembro de comisiones contra la obscenidad, era incluso miembro o promotor de alguna organización por la literatura decente, todo según, claro, sus opiniones y sus versiones. Claro, que las opiniones y las versiones que tenía este personaje de la moralidad quizá no eran las que mostraba el público, porque es culpable del mayor fraude, uno de los mayores fraudes de la historia. Un fraude parecido, por ejemplo, aquí al de las preferentes de España, en la que unos personajes que además salen prácticamente indesnes de sus fechorías, por culpa de la organización, digamos, legislativa y jurídica y gubernamental, que quizá muchos de ellos están metidos en el ajo y por eso no quieren presionar en el tema. Ya digo que, al igual que las preferentes miles y miles, sobre todo de ancianos desvalidos, que tenían unos ahorrillos para, bueno, llegar a tener su vejez un poquito decente, pues vieron cómo estos personajes los dejaban así y no les pasaba nada. Igual que el Charles Keating este, que al parecer más de 250 millones y estuvo cuatro años en la cárcel y ya está. Este Charles Keating, ya digo, es un personaje asociado con esta madre Teresa. Muchos, digamos, implicados en los juicios y demás, incluso acusaron de que muchas de esas donaciones que hacía Charles Keating a esa organización, en realidad era un lavado de dinero. Cuando ocurrieron, digamos, el fin de los juicios, cuando ya fuere declarado culpable y demás, los abogados de, digamos, de estas personas que fueron estafadas por Charles Keating y demás, hicieron, digamos, una mención a esa organización de la madre Teresa. Le hicieron una pregunta, le dijeron, ¿qué querría Jesús? Ese Jesús al que ustedes defienden tanto, si en sus manos encontraran un dinero robado, unos bienes robados por, bueno, malas personas a buenas personas, ¿qué haría ese Jesús? Se lo devolvería o se quedaría con él. La organización hizo eso, oídos sordos y no quiso escuchar eso, que tenían dinero robado y sabían cuál eran, digamos, esas víctimas a las que se les había robado, pero ya digo, hicieron oídos sordos y no devolvieron nada. Quizá ahí es donde se ve un poquito el, bueno, el doble rasero, la doble cara de toda esta gente. Daros cuenta que cuando llegó, me parece, en plena crisis del 29 en los Estados Unidos y demás, ya sabéis, aunque fue luego, bueno, como pasa con todo, una bola que se va comiendo todo, pues en aquellos años llegó a la India esta Madre Teresa de Calcuta, pero según muchas fuentes lo hizo como prácticamente como una especie de embajadora de ese dictador que había, el dictador albanés de turno. Este personaje, este personaje también tuvo relaciones con algún dictador como el dictador de Haití, y también tuvo palabras, digamos, de bondad, de defensa para los escuadrones de la muerte y todas las masacres que cometieron en Nicaragua, Guatemala y demás. O sea, defendía a personajes y asuntos que poco tienen que ver con lo que luego mostraba esa gran, eso, lo que os he dicho, esa tierna mirada. Todo esto es muy curioso porque hay tantas cosas que añadir que, bueno, que queréis que os diga. Por ejemplo, uno de los asuntos que tenía esta monja y esta organización, uno de los carteles que tenía, era que el sufrimiento era el mayor regalo que le podían hacer a una persona, porque era, bueno, emular a lo que había hecho Dios. Entonces, en estos centros, en estos centros que ahora veremos, que nada tenían que ver con lo que, bueno, nos mostraban en los medios y nos muestran en los medios, en estos centros no se administraban ni analgésicos ni ningún tipo de calmante para los dolores, salvo casos extraordinarios que ya fuera, bueno, quizá que les molestaran a las monjas y demás los aullidos de los pacientes. Pero ya digo, no trataban con el mismo rasero de que esta madre Teresa tenía, aunque fuera eso, como le picara un mosquito, pues ya estaba en grandes hospitales y grandes historias. Ya digo que todo esto es un sinfín de mentiras que nos han ido mostrando. Daros cuenta también que, por ejemplo, casi la podemos emular con, bueno, esos temas que os mostré el otro día de los lamas y demás, en las que llegaban, bueno, a las aldeas y demás, y cogían prácticamente a los hijos de los pobres como sirvientes, como esclavos. O sea, como simplemente eso, se los llevaban y punto. Pues esta organización tan decente para... llegaban y de que les interesaba, solo a los que les interesaba, de que les interesaban algunos niños, algunas niñas y demás, para la organización, sí, los acogían, pero los padres debían de formar su renuncia a su patria potestada. O sea, se los entregaban en propiedad prácticamente. Ya los padres no podrían quejarse de nada, no podían pedir nada de sus hijos y no podían decir nada. Ya os digo que eso de las monjas, ladronas de niños, quizá esté a muchos más niveles de los que nos imaginamos y a muchos más hechos y circunstancias que se pueden asociar. En realidad todo esto, al parecer, es un gran montaje, una gran farsa, quizá mucho mayor que la de Charles Kedin. Daros cuenta que, aunque nos han mostrado, bueno, que esta organización tenía grandes escuelas, con capacidad para miles y miles de niños, grandes comedores, grandes hospicios, en todo el mundo en realidad todo esto es una farsa. Hay diferentes trabajos, diferentes libros, al margen de algunas, bueno, algunas monjas, por decirlo de alguna manera, que han pertenecido a esta organización y que han denunciado claramente que todo eso es un montaje, que ahí simplemente, eso se trata de, bueno, una organización para administrar los fondos que corren todos, todos, todos los días, grandes donaciones, todos, todos, todos los días y que nadie sabe ni qué se hace con ese dinero, ni dónde va a parar ese dinero. Porque lo que sí está claro es que, incluso, bueno, todas las sucursales que podemos decir que hay en el mundo de esta organización, prácticamente no atienden a nadie. O sea, esa organización, como dicen, ya digo, algunas pertenecientes a esta organización en algún tiempo, se dedica a mandar agradecimientos, o sea, cualquier centro de esta organización de la Madre Teresa, lo único que hace es recoger fondos y mandar cartas de agradecimiento, y volver a mandar el dinero, bueno, a donde va o a donde tiene su destino. Que muchos investigadores, bueno, hay investigadores que incluso han tratado de averiguar qué cantidades, que, bueno, cómo puede estar esta organización apoyada en cuanto a su, digamos, a su dinero y demás, y, bueno, tanto en países como la India, como en países como Alemania, donde grandes periódicos han intentado indagar a distintos niveles en todo esto, y las respuestas que han recibido es que eso es secreto de Estado, prácticamente. O sea, ahí no hay quien meta el ojo, ahí no hay quien meta la nariz, ahí no hay quien sepa qué pasa con ese dinero, aunque muchos investigadores, y bueno, la lógica nos dice, que estas instituciones, estas organizaciones apoyadas en el catolicismo, en, ya sabéis, en la cara bonita y demás, bueno, pues simplemente son vía para que al Vaticano, ese oscuro banco de Vaticano vaya engordando sus arcas, y bueno, financiando a quien quiere, porque ya vemos que al final las grandes corporaciones, los gobiernos están todos asociados, los grandes bancos y los pequeños, todo para que el, bueno, el pueblo sea esclavo, y ellos simplemente con un papel que han hecho que sea, bueno, como cuentan las leyendas, ese símbolo del diablo, ese 666, ese como con que nadie podrá, eso, ni comprar ni vender sin él. Entonces, todo esto nos recuerda que incluso hay algún centro de la madre Teresa y demás, que está construido, no sé si por casualidad o sin casualidad, sobre algún centro, algún antiguo templo donde se cometían grandes sacrificios, bueno, con personas, ya sabéis, y quizá también hay referentes que nos cuentan que en ese edificio, ya con la madre Teresa a cargo, se dejaba de morir a la gente, como os he contado, sin darles ningún tipo de medicina, ni ayuda, ni de nada. Quizá, bueno, nos han mostrado centros, ya os digo, de miles y miles de esos, pero en realidad los informes que hay dicen que ese hospicio tan generoso y tan grande y tan tal que la hizo famosa y demás, apenas era un hospicio donde, ya digo, donde morían, dejaban morir a la gente de dolor y que apenas recogía a 80 personas. Los grandes comedores esos que nos muestran, en realidad, apenas entre todos me parece que dan 300 comidas al día. Claro que hay centros y organizaciones, por ejemplo, en Calcuta, en la India, que, bueno, se dedican a, bueno, un poco a paliar la pobreza y demás, un poco a la caridad. Hay más de 200 organizaciones, pero ninguna es de la Madre Teresa. Ninguna se dedica a cuidar, a enseñar, a alimentar, a sanar a toda esta gente. Quizá si cuando empezó todo este camino hubiera dicho la Madre Teresa las palabras que decía, bueno, en el último tramo de su vida, quizá no habría tenido esa fama y tampoco habría tenido esa fortuna, esa organización. Cuando ya empezaron a rezar críticas, había diferentes trabajos que tocaban todos estos temas y, bueno, ya digo, las criticaban a ellas y a la organización, empezó a decir, bueno, que ellas no estaban aquí para trabajar, no eran trabajadoras sociales, no eran maestras, no eran médicos, eran monjas, pero monjas ya sabéis, para mandar agradecimientos y administrar cheques. Entonces, ya digo que no todo es como reluce, no todo es lo que nos muestran los medios, no todos los ídolos que tienen uno u otro son tan verdaderos como todo el mundo cree. Todo lo que tiene un ídolo lo ve con su cara brillante, lo ve con su cara brillante, ve todo lo que le quiere mostrar, pero no olvidéis que, como aquel Edward Mordrake, todos tenemos, aunque no se vea, una cara oculta. Y, bueno, muchachos, pues yo creo que esto es, pasa tanto a nivel de ídolos de estos como a nivel de la calle. Hay gente que muestra su sonrisita allá donde va, pero luego de que está en otros sitios y en otros temas, pues es eso, un criminal, un ladrón, un lo que sea. Pero, como os digo, de todos depende un poco empezar a señalar y de que sepamos algo de alguien, tanto si es un cargo público como si es un personaje de la calle. El señalar de verdad, de que sepamos algo, sin miedo, sin ningún tipo de cadena que nos ate a no decir la verdad. Quizá empecemos a acabar con todos estos falsos ídolos y quizá empecemos a, bueno, tener una sociedad de verdad en la que todos nos ayudemos, en la que no haga falta ayudar a los más pobres ni a los más ricos, porque todos tendremos, como siempre digo, suficientes de los necesarios. Con eso creo que es bastante. Venga, muchachos, somos uno, soy otro.